Ahora sí El teléfono se ha venido Para bailar en la fiesta De ese pelo de cura guana Con la fe y de voz A la mamita del Carmen Con los pasantes brindaré Traigan más cerveza Queridos compadres Hoy brindaremos en cura guana Traigan más cerveza Queridos aichas Hoy brindaremos en cura guana Esta es tu canción Rolando en champi A nivel de límite Pasante de 20 y 20 A casar y a bailar Con sentimientos de amor Y siempre con A tu la reclut Y a tu estudios El teléfono se ha venido Para bailar en la fiesta De ese pelo de cura guana Con la fe y de voz A la mamita del Carmen Con los pasantes brindaré Con los pasantes brindaré Con la fraternidad nueva generación Fanáticos, hoy por ti, mañana por mí Traigan más cerveza, queridos compadres Hoy brindaremos en Curahua Traigan más cerveza, queridos aijas Hoy brindaremos en Curahua Y nos vamos por Chile, Argentina, Brasil, Perú Y toda Bolivia ¡Centimientos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!